¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Señoras y señores, el tiempo pasa, y digo que el tiempo pasa porque la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua supera un año y continúa sin una solución. Protestas cívicas, heridos, desterrados, desaparecidos, ataques de paramilitares contra la población civil, recordemos los presos políticos, la represión contra los medios de comunicación, resultados todos de una crisis que comenzó con una sencilla protesta contra la reforma al Seguro Social. Nicaragua, repito, sigue tratando de encontrar una solución pacífica a la crisis y hoy lo analizamos acá con dos invitados muy distinguidos. El señor Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío. Bienvenido. Muchas gracias, José Luis, de nuevo por tenerme por acá. Y mi colega, José Antonio Évora, director de Radio y Televisión Martín. Gracias por estar acá con nosotros en un programa tan especial. Y quiero comenzarlo con usted, Aníbal. Ha transcurrido un año. Usted ha venido a muchos programas de esta semana y ha venido explicando la situación, cómo se ha ido desarrollando en su país. Al día de hoy, ¿cómo está Nicaragua? Mira, básicamente lo mismo con un gobierno que se aferra y respetando todos los derechos constitucionales nicaragüenses. Con una mesa de diálogo de la Alianza en el que ha firmado acuerdos que no cumple, que irrespeta. Y enfrente de Nicaragua tiene un gran desafío, diría yo. Y es el riesgo de tener a Daniel Ortega prolongado hasta el 2021. Entonces, ahí tenés vos un enorme desafío porque es indudable de que en estos momentos, si ves la coyuntura política de Nicaragua, realmente ha habido un impase porque Daniel Ortega es un máster. Dice que está platicando, no conversa, es un mentiroso, marrullero. Y mientras está ganando tiempo, avanza hacia el 2021 y luego está viendo hacia Venezuela cómo está el asunto de Venezuela y está ganando tiempo. Pues él quiere quedarse en Nicaragua. Ébora, como periodista, desde acá, ¿cómo ves este año entre la incertidumbre política y la crisis social? Así ha transcurrido desde el 2008, ¿no?, que estalló esta crisis en Nicaragua. Bueno, él ha dicho básicamente lo esencial, pero los que miramos desde fuera tenemos una impresión de que lo que está haciendo Daniel Ortega justamente es eso, ganando tiempo. Porque en cada nueva convocatoria a una mesa de negociaciones no pasa nada. Y entonces, cuando no es por una razón, es por otra. La admisión de ciertos interlocutores en la mesa que después entonces el propio gobierno no acepta, ya pasó con la iglesia, ha pasado con instituciones civiles. Lo que yo me pregunto, y si me lo permite, vamos a aprovechar que él está aquí porque... ¿Cómo no? Rafael Solís, que fue el magistrado, que básicamente promovió que Daniel Ortega pudiera seguir en el poder durante más tiempo, es desde no hace mucho una de las personas que ahora se oponen también a Daniel Ortega. ¿Cómo es posible que, a pesar de que una figura tan importante en que Daniel Ortega sigue en el poder, que diga que ya no debe hacerlo, pueda sobrevivir en la estructura del poder y que, por supuesto, Rosario Murillo y él sigan teniendo entonces esa apariencia de legitimidad que ya perdieron? Que, por cierto, perdóneme, Solís es el testigo de la boda de Ortega Murillo. Y Solís está refugiado ahora en Costa Rica. Sí, bueno, mira, el hecho que haya estado al lado de Daniel Ortega no le quita la inteligencia de entender que Daniel Ortega se terminó, de que es un hombre que tiene crímenes de lesa humanidad, que es inviable para Nicaragua, que es una dictadura que no tiene ninguna solución y está metido en un callejón sin salida. Y me parece que el magistrado Solís, en esa reflexión que él hace, bueno, dice, bueno, voy a quitarme este ropa, lo tiro y de alguna manera quiere él reivindicarse. Aunque no es tan sencillo, los humanos no podemos asumir nuestro pasado. Sin embargo, que el mano derecha de él lo critique, hable de los asedios, de la represión, de lo que está haciendo él, es indudable que vos estás hablando de uno de los hombres más cerca de Daniel Ortega, asesores de él, y que sin embargo en algún momento le tiene una crítica plena y completa y le dice, se terminó, váyase. Entonces, vos tenés enfrente a un hombre que decidió, se salió del círculo de hierro de Daniel Ortega porque Rafael Solís visualiza desde luego el colapso total y la inviabilidad de Daniel Ortega en el poder. Sin embargo, en las críticas que él hace, porque lo conoce desde adentro, me parece que hay unas líneas que son claras y completas y fue un golpe moral para Daniel Ortega y para la dictadura, siendo que Rafael Solís, un hombre de confianza, extrema confianza de él, salga a luz pública, lo critique y precisamente hable de los asesinatos, de la represión, el tema de los derechos constitucionales que no está observando, el tema de cómo está manejando el asunto de la comunicación, la alianza, y está criticando alrededor de eso. Sin embargo, vemos que el resto no prosiguió y pensábamos que de alguna manera iban a haber más deserciones del círculo de hierro de Daniel Ortega y no ha habido. Entonces, es algo que en alguna medida fue bueno porque estás hablando de uno de los hombres principales y asesores de Daniel Ortega, pero en alguna manera se quedaron enclochados y Daniel Ortega tiene un círculo de hierro. Y yo diría que esa gente son presos de Daniel Ortega también. Y Rafael Solís quiso salir antes de que él cerrara la gran cárcel que se llama Nicaragua, en el que estamos los nicaragüenses, en una lucha permanente por la defensa de la democracia, por cambiar el estatus que nosotros tenemos. Y es indudable que él hizo un movimiento inteligente, diría yo. Y yo diría, me atrevería a pensar que es el mejor testigo frente a un juicio internacional para Daniel Ortega, llámese de lesa humanidad o un hombre que ha violado los derechos humanos y me parece que en ese sentido es un candidato para tenerlo enfrente de un Daniel Ortega que eventualmente va a tener que rendir cuentas a la justicia nacional o internacional. Aníbal, y también José Antonio, antes de avanzar, quisiera que usted nos llevara a abril del 2018. ¿Cómo resumir este? ¿Por qué estalla la crisis política y social en su país? Bueno, mira, a ver, Nicaragua era un gobierno que parecía muy bien para todos. Había paz, había tranquilidad, un gobierno muy seguro. Había un crecimiento del 4.5, 4.8, muy superior tal vez a algunas economías muy estables en Latinoamérica. Y desde luego habían sectores que se alinearon con él, en parte el sector privado, y le lavaron la cara a Daniel Ortega con un co-gobierno, con un gobierno que era ejemplo para Latinoamérica. Muchas veces escuché a algunos empresarios decir que otros gobiernos deberían de imitar ese protocolo que tenía de co-gobierno Daniel Ortega. Pero la verdad era que se había formado una enorme cavidad social y habíamos pasado de clientelismo a ciudadanía a una enorme velocidad. Y cuando eso se desploma, nos sorprende a todos, nos sorprende a nosotros. Desde luego el dictador lo veía y no lo creía. Y creo que nadie en Nicaragua pudo ver. El día anterior o una semana antes, vos me hubieras preguntado que si Nicaragua iba a sufrir un cambio a corto plazo. Yo te hubiera dicho que no y no hubiese habido nadie en absoluto que lo hubiese creído. Es más, le decían populismo responsable, decían los empresarios. Y yo diría, es como decir, brother, o es como decir o explicar que existe una protistución responsable. Y de pronto querer justificar y cambiaron los conceptos y los retorcieron. Entonces, a mí me parece que lo que tenía Daniel Ortega eran cómplices. Y esos cómplices los corrompió y además de eso luego los convirtió en rehenes. Y no se veía venir ya por el simple hecho de las alianzas que establecía Ortega. Porque es que me parecía muy evidente cada vez que había un gobierno, ya no populista, qué sé yo, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Bolivia, Cuba, obviamente. Eso es un síntoma muy evidente de lo que un gobierno que establezca esas alianzas se propone para sí mismo. Pero también hay algo, y Aníbal nos responderá, había una complacencia por parte de Daniel Ortega hacia eso, hacia el grupo empresarial, no solo nicaragüenses, sino extranjeros radicados en el país. Se llevaban bien entre ellos. Te explico, claro. Por eso avanzaba el país con todo lo demás que sabemos. Habían 500 millones de dólares para hacer negocios. Y los negocios no fueron tan transparentes. Y el negocio o digamos la generación de ingresos no necesariamente tienen que estar llenos de bondad o lo que sea, pero tienen que tener una línea de moral y de ética. Y eso se quebró. No, Nicaragua de pronto nos convertimos en un país que lavaba mucho dinero. Y luego vino lo de PDVSA y lo demás. Pero yo te quiero decir esto. En Nicaragua hay dos dictaduras y por eso nosotros, y tenemos el gran desafío inmenso, ¿por qué regresar al mismo punto? ¿Por qué volver a construir el hombre fuerte, el caudillo, el dictador? Pero es que el problema es que Daniel Ortega es un síntoma del problema nuestro. Y aquí hay corresponsales de esto. Hay sectores que construyeron a Somoza, que construyeron a Arnoldo Alemán y ahora construyen a Daniel Ortega. Fue una responsabilidad hacer y construir economía acoplado y asociado a un dictador que negaba toda libertad democrática, derechos humanos a todos los nicaragüenses. También, Ébora, y creo que tú también estás al tanto de esto, ya había una parte de la población que crecía el descontento y sobre todo estaba relacionado con la acumulación de poder que logra tener tanto Daniel Ortega como su mujer, que se convierte en la vicepresidenta del país. Sí, ya no vamos a hablar de nepotismo, porque es casi una palabra suave para decir lo que hizo él con ella, ¿no? Pero cuando uno habla con cualquier nicaragüense que tenga una mínima opinión crítica del gobierno, yo creo que empiezan a hablar primero por Rosario y después de Daniel, porque es como si fuera ella quien de verdad manejara los hilos del poder. Eso, por supuesto, sin contar las alianzas de las que estábamos hablando. Pero mi preocupación con respecto a eso es, ok, él instala a Rosario como vicepresidenta. El círculo de poder a su alrededor sabe que esto no va a ser nunca para bien, porque una vez que un presidente ejerce semejante nepotismo, sabiendo además cómo piensa la esposa, se ve venir algo, ¿no? ¿Cómo reaccionaron esas personas que estaban a su alrededor, que todavía tenían un propósito democrático dentro del gobierno? Lo que querían era, como usted dice, bueno, darle un poquito de estabilidad, entre comillas, al país. Que antes también, perdóname, la Asamblea Nacional ya le había permitido la reelección indefinida. Es decir, que venían preparando el terreno, ¿no? Sí, vos estás hablando que estructuraron una dinastía. Es decir, la secuencia de la sustitución o reelección o sucesión de Daniel Ortega estaba en Rosario y estaba en los hijos de Daniel Ortega. Y entonces vos veías, diría yo, con horror, cómo las leyes fueron interpretadas y manoseadas en Nicaragua. Pero yo me pongo a pensar en esto. Pero si el mundo entero vio 11 años en el que Daniel Ortega desmontó todo el sistema democrático de Nicaragua, no lo desmontó en el 2018. Ya habían pasado 11 años a gusto y paciencia de todo el mundo democrático y de instituciones democráticas que estaban ahí. Y los estudiantes y los campesinos fue lo que él pierde de vista. Y los estudiantes se cansaron. Y son los abanderados de la protesta. Son los que tienen a la reserva moral y se cansaron, se hastiaron de ver un hombre que vuelve a reinventar el país con una dinastía parecida a la de Somoza aún peor y nosotros nos volvemos un país enviable. ¿Es peor? ¿Usted diría que es peor? Muchísimo peor. ¿Por qué, Aníbal? Porque, Daniel Ortega, usted puede ver que en un país como de 6, 6 millones y medio que nosotros tenemos y vos puede ver Venezuela en el lapso de 6, 7, 8 meses había matado a 500 y pico de personas que estaban protestando. Y me parece, y es ahí donde a veces sin justificar a Maduro o Chávez la diferencia entre Daniel Ortega y que Daniel Ortega es un asesino en serie. Palabras. Sí, 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 sí. Sí, porque además eso uno lo ve también cuando establece este centro de torturas en el que supuestamente hay un lugar muy seguro para interrogar a los presuntos terroristas que no son más que estudiantes que están en la calle protestando. Lo que pasó en la universidad, cuando, en la iglesia, cuando mataron a estudiantes y algunos de los manifestantes. O sea, esos son síntomas más que evidentes. Y decía yo palabras, y ahí me quedé a escucharte, que salen de una persona que también ha sido víctima de esa represión. Ha sido víctima de esa represión porque Aníbal perdió su Radio Darío, su emisora emblemática. ¿Cuántos años? 70 años. 70 años, una emisora histórica de Nicaragua. ¿Cómo resumir lo que pasó ese día para un poco volver que los oyentes y televidentes sepan cómo se ha ido desarrollando este proceso en su país? Fue una revolución cívica, totalmente cívica. Creo que fue ejemplo para Latinoamérica. Y cuando todo esto haya pasado, nos vamos a dar cuenta que fue básicamente el ideal y principio de la reserva moral de Nicaragüense, de los estudiantes y los campesinos. Y nosotros no estamos sentados ni en la mesa, ni estamos en este proceso porque se le ocurrió a alguien más sentarnos. Fueron los estudiantes y campesinos los que decidieron finalmente rebelarse ante el dictador. Entonces, por lo tanto, vos estás viendo y observando un fenómeno social extraordinario que cuando todo esto haya pasado probablemente va a ser uno de los fenómenos que habría que ver y revisar y que la historia lo va a considerar como uno de los fenómenos extraordinarios y porque Daniel Ortega, créanme, Daniel Ortega tenía el control absoluto de todo el país, de todos los poderes. Su capacidad era omnipotente. Y vuelvo y regreso al tema. No se meneaba una hoja si no había una decisión de Ortega. En estos momentos, perdóneme, ¿cuántos canales de televisión posee Daniel Ortega y su familia? Bueno, para hacértelo corto, entre el 2 y el 3, que es BHF, entre el 2 y el 13, tenemos un canal nada más. Es decir, que la familia Ortega ha ido... Un canal que quedó. Luego vos podés ir 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, y luego en delante. Luego controla radios y porque en su estructura y en su proyecto de gobierno, desde que llega entiende y comprende que debe controlar medios de comunicación independientes para poder ser su proyecto de gobierno maquiavélico viable, porque tenía que tener control absoluto. Y lo que hizo fue chantajear, comprar, enredar, y al final se quedó con todos los medios más importantes nacionales y la mayoría de radios nacionales. Ataca e incendia su emisora. La emisora de él fue atacada, incendiada y sacada del aire. ¿Cómo está ahora? ¿Está transmitiendo? Estamos transmitiendo, fue el 20 de abril, al tercer día de la protesta. Eran 7 y 25 de la noche. Un comando de 12 paramilitares, ataca, 15 galones de combustible, prenden fuego a la radio. Nosotros adentro, no podíamos salir. Y luego le falla porque dos de los atacantes mueren en el intento de estallar 80 libras de pólvora, que probablemente hubiera garantizado que nosotros no estuviésemos aquí. Estamos aquí porque el señor quiso que estuviésemos, nos dio la oportunidad de estar de nuevo acá. Y por ahí comienza el ataque permanente a medios de comunicación. Daniel Ortega censura, confisca, ataca, asesina. Tiene preso a periodistas en el mero siglo XXI, a Miguel Mora y a Lucida Pineda. Y todo el mundo parece observar ante uno. Al señor Chamorro lo exilió. A Carlos Fernández con Confidencial esta semana, esta noche. La muerte de Barahona, el periodista que fue asesinado. Así es, de Gaona. De Gaona, perdón. De Gaona, es decir, él fue asesinado. Es decir, vos tenés un tipo dispuesto a asesinar a mil más nicaragüenses. Por ese inventario que él hace de más de una década preparando esto, porque una pregunta que yo me he hecho es, porque la reforma del Seguro Social que desató todas las protestas, si uno se pone a analizarla fuera de Nicaragua, puede ser incluso sensata. Claro. Porque lo que había era que resolver el problema de que el FMI había dicho que en el 2019 se iba a quedar sin fondo. O sea, que técnicamente pudiera haber habido razones para acometer un plan. Pero evidentemente, por lo que usted dice, lo que pasaba era que ahí el pueblo estaba, no soportaba ni una gotica. O sea, esto fue como la gota que derramó la copa. Y sobre todo los estudiantes. Ver a los estudiantes a la cabeza en todas las protestas. Y no eran a ellos los que los estaba afectando en ese momento. Pero estaban enterados que se habían quebrado el Seguro Social entero. Que al final del año pasado tenía un gap y un déficit de casi 8.500 millones de Córdobas que no servía para más nada. Y me parece que los estudiantes estaban conscientes de la tragedia que nosotros estábamos viviendo y que había que intervenir para protestar, para defender, para restablecer la democracia en Nicaragua. Y yo no creo que en Nicaragua los estudiantes y los campesinos estén dispuestos en ningún momento a retroceder ni un solo milímetro en esta lucha permanente. Y estoy seguro que Nicaragua tendrá luz, tendrá democracia, tendrá un Estado de derecho pleno porque nosotros los nicaragüenses tenemos derecho de vivir en nuestra nación, en libertad, en paz. Y Daniel Ortega es un dictador. Señor, ¿cómo han repercutido o han repercutido las sanciones que ha impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea en el transcurso de este año en Nicaragua? Las sanciones no son todos. Las sanciones económicas son una variable que ayudan, pero que tiene que haber una mezcla desde luego de factores internos, internacionales y de sumarnos todo a esto. Si esa fuese la solución, José Luis, pues ya Venezuela estuviese resuelta. Pero no es verdad. Y Cuba lo tuviésemos resuelto. Aquí hay una decisión adicional que es la que hay que tomar y que el mundo ha observado como gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en este mismo siglo XXI atropellando todo lo que se llama instituciones y derechos humanos. Y no existe, José Luis, ningún mecanismo internacional que tenga alguna medida coercitiva en estos momentos para detenerlo. Eso lo sabe Maduro, lo sabe Daniel Ortega. ¿Te puedo adelantar algo? Puede ser que esté esperando la Carta Democrática para romperla y tirarla y diga, ajá, ¿y qué? ¿Por qué? Porque él sabe que los mecanismos internacionales, y lo sabe Maduro, asesorado por los cubanos y Nicaragua, asesorado por los cubanos y los venezolanos, Daniel Ortega por eso arremete y por eso hace todo lo que hace y después de una sanción lo que hace es arremeter, ¿sabes por qué? Es como que yo te diga, vení pues traeme, haceme algo. Entonces él está entendido en eso. ¿Se puede comparar la crisis de Nicaragua con la de Venezuela? Bueno, en un sentido sí, y tiene que ver con lo que él acaba de decir, y es la cuestión de cómo estos regímenes sienten una impunidad para actuar contra la población civil, porque en cuanto tú ves que efectivamente no hay mecanismos internacionales que puedan entrar a actuar en defensa del individuo, de la sociedad que está siendo reprimida, entonces empieza a funcionar como una especie de impunidad. Bueno, y ese es un punto que usted acaba de mencionar que es muy importante. Sin duda. Porque normalmente la visión que se tiene desde fuera es, ah, una intervención, eso es intervenir en los asuntos internos del país. Bueno, realmente lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, y lo que está pasando en Venezuela demuestra que a veces una intervención no es para despojar a un pueblo de sus derechos, sino para devolvérselos. Y una situación como esa, porque cada vez que uno oye hablar de los paramilitares que andan en jeeps por las calles armados... En Venezuela. En Venezuela y en Nicaragua. En Nicaragua también. Y en Nicaragua y andan además matando, matando impunemente. Pero quiero agregar algo ahí en la doble estándar de la democracia, de nuestros países democráticos, y hablo de Latinoamérica. El Grupo de Río ha sido incapaz de poder poner una alianza de frente que realmente actúe con firmeza ante Maduro. Y vos no has escuchado un presidente latinoamericano que diga que es momento de poder intervenir... ¿El Grupo de Río o el Grupo de Lima? De Venezuela. El Grupo de Lima. De Lima, ¿no? El Grupo de Lima. De poder intervenir. Y porque, si vos pensás, hay dos mil generales en Venezuela. Han hecho de todo para que se rompa esa cadena. Está difícil. Ahí están los venezolanos, están los rusos, etcétera, etcétera. El mundo no ha entendido que estos gobiernos son un híbrido ahora. Y que no es el gobierno de Anastasio Somoza que lo podía votar a través de esos sistemas. Y entonces ellos lo entendieron. Y ese patrón lo tienen perfectamente. Fidel Castro le decía bobos a los demócratas porque eran tontos, porque eran flojos, porque nosotros no actuamos en función de eso para poder defender con claridez lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Cuba o lo que pasa en Nicaragua. Me queda poco tiempo. ¿Usted avizora una pronta solución a la crisis de su país? Te tengo que decir con mucha tristeza que no. Creo que vamos un tanto más prolongados. Y me parece que como hombre de medio no puedo crear expectativas alrededor. Veo que la coyuntura política nacional e internacional me dice que tiene que haber un proceso más prolongado para poder resolver el tema de Nicaragua, igual que el tema de Venezuela. Évora, ¿qué piensas tú? Lamentablemente, primero lo escucho a él y su opinión la comparto ya no solamente por lo que he visto, por lo que nos... En primera persona. Y acabo de tener el testimonio de una persona que está no solamente informada, que lo ha vivido en carne propia, de manera que él merece todo el respeto. Y es triste tener que decirlo porque cuando tú sabes las cifras de muertos que dan por todo este año de manifestaciones, hay quienes hablan, como él, de más de 500, hay quienes dicen 342, pero hay quienes dicen más de 2.000. Que son las organizaciones no gubernamentales de FEDERICOS. Que además que informan, informan con nombres de manera que... Te voy a dar un detalle. La diferencia de esas cifras en las que se estaba manejando es la diferencia que no está en las cárceles, que dicen que están, pero no están. Son los desaparecidos, más de 200 desaparecidos. Y que por eso el régimen no quiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regrese al país para poder verificar que está ganando tiempo. Porque eso reafirmaría que Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad. Me quedan 30 segundos. ¿Cuántos nicaragüenses han tenido que buscar el exilio en este año? Somos como aproximadamente 70 periodistas que estamos fuera y unos 53.000 nicaragüenses en el exterior, sobre todo en Costa Rica, con unas condiciones lamentables de limitaciones. Diría yo, y en esto, el único responsable de esta situación es Daniel Ortega, y a él hay que volverla a verle y aplicarle las sanciones que tienen que aplicarle. Aníbal, muchísimas gracias como siempre. Un año ya han transcurrido desde esta crisis que estalló en Nicaragua. Gracias, Ébora. Gracias a ustedes también. Será hasta mañana. Hasta entonces.